En la campaña 16 del proyecto Yehuti, que hemos llevado a cabo en enero y febrero de este año, 2017, el hallazgo principal ha sido un jardín, un jardín del año 2000 a.C., de hace 4000 años, que lo encontramos a la entrada de una tumba. Los egiptólogos sabíamos que los antiguos egipcios ubicaban un pequeño jardín, un huerto, a la entrada de las tumbas por cómo ellos representan su funeral y la entrada a sus propias tumbas, pero nunca se había encontrado físicamente. Nosotros, en la excavación de este año, hemos encontrado el primer jardín y es la primera vez que la arqueología puede confirmar lo que sabíamos por otras fuentes, como la iconografía. Es un pequeño jardín de unos 3 metros por 2 metros, que está dividido en cuadrados y cada uno de esos cuadrados tendría una planta. A través de las semillas que hemos encontrado en cada uno de esos cuadrados, podemos ahora reconstruir cómo habría sido ese jardín o huerto ritual a la entrada de esta tumba. Los egipcios ubicaban un pequeño jardín a la entrada de las tumbas porque el mundo vegetal era para ellos lo que mejor expresaba, junto con el sol, la idea de muerte y resurrección de forma cíclica. Y el jardín tendría plantas que para ellos tenían una connotación funeraria religiosa, como podía ser el arbusto de la persea o la lechuga, que se asociaba también a la regeneración. Plantas que pudieran servir como ofrendas, como podían ser las cebollas o las berenjenas incluso. Gracias a las representaciones iconográficas de la entrada a las tumbas que hacían los propios egipcios, sabemos que junto al jardín también plantaban pequeños árboles o arbustos, incluso palmeras. Nosotros hemos encontrado en la esquina del jardín un pequeño tronco que se eleva a unos 40 centímetros de altura y que ahora sabemos que era de un tamarisco, un árbol que crecía en el margen del desierto y que también tenía una connotación funeraria. Supuestamente el alma del difunto cuando salía de la tumba se posaba, como en un pájaro, en una de las ramas del tamarisco esperando las ofrendas. Yo creo que lo mejor está por llegar. El jardín que hemos encontrado en esta campaña 16, con esa información que nos da sobre el medio ambiente, sobre la vida cotidiana, nos abre nuevas líneas de investigación que nos dejan bien claro que, si bien el pasado del proyecto de Juti es significativo, todavía nos quedan muchísimas sorpresas que hallar en las arenas de Drago El Naga.